Ah, por eso es que la gente cuando ve la patrulla se embala, se embala corriendo y tú ves el corredero. Tú ves ese corredero, a tú ahora. Donde que llega el toque de queda y entra en la calle, pasa la patrulla. Tú ves todo el mundo chipiando por todos lados. Tú ves todo el mundo, el corredero. Tú ves que se tiran por ahí, vuelan palizadas, vuelan de todo. Arrasco eso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella. Ay, que mira, que es el que le tiene miedo. Claro, yo veo a otras gente así que brincan, palo plato, brincan, vuelan palizadas, vuelan de todo. Tú ves que se extrañan esos motores. Tú ves que se extrañan esos motores y todo. Ah, porque mira qué, eh, compadre. Claro, porque tú no imaginas esa gente que vuelan esos platos así, sin saber si del otro lado hay un perro. Si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo. Y tú ves esos motorista que ven la patrulla y dan unos acelerones, que además tú lo ves que pasa el chipero. Además tú le ves la brisita cuando pasan, boof. O si no, cuando se extrañan allá en una paliza o algo. Ay, 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 por eso es que le tienen miedo. Por eso es que nadie quiere caer preso. Claro, porque es que tú agarras y ves a un oficial así y tú crees que se comen los presos. Claro. Un oficial así, uno dice a no, se comen los presos. Es un frío. Por eso es que nadie quiere caer preso, nadie. Pues no quieren caer preso, pero están en la calle, en el toque de queda. Ya cuando el toque de queda, oye se pasa a su casa. Oye se pasa a su casa con la noviecita, se bebe su cerveza, se bebe su trago ahí en su casa. Que nadie lo joda ni nada. Ay, ay. Eso que esa gente anda es loquísimo. Tú, güey, que el party te encendía. Tú, güey, todo el mundo en la calle celebrando y güey pa' allá, güey pa' allá, güey pa' allá. Todo el mundo en gozadera. Todo el mundo. Pero ellos saben que están cumpliendo la norma. Pero tú lo ves en gozadera. Todo el mundo. Rulá, eh. Pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo. Que tienen que estar en su casa por el toque de queda, ahí están. Y por la multa que les llega. Y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa, ahí niños. Y están ahí en el toque de queda. Sal temprano. Ah, tú, güey, esto temprano. Creo que tú vayas a ser temprano. Pero enjaúlate. Cuando llega el toque de queda, enjaúlate. Y así no tiene problema ni nada. ¿Sabes? Poco me pagaste un par de pesos ahí en la salida. Pa. Después tienes que gastar pa' el de pesos ahí en el atacamento. Al otro día. Y amanece preso. Bebe temprano con tus amigos. Temprano. Poca gente, ¿sabes? Y si tienen que beber con su mascarilla. Están ahí en colo con su mascarilla. Cuando se va llegando un trago, se baja la mascarilla y se le hagan un trago. Y mientras tanto, pam, su mascarilla puesta. Claro, porque hay que cuidarnos, porque este virus está fuerte. Este virus está fuerte. Este virus va por un año ya. Y no se sabe hasta cuándo allá llega este virus. Entonces hay que cuidarnos. Porque este virus está peligroso, peligroso, peligroso. Y ya han hecho un par de vacunas todavía. Bueno. Hay que ver. Hasta cuándo. Vamos a andar con mascarilla. Quizá un par de meses, hermano. No, quizá años. Quien sabe. ¿Cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla? Ay, ay. Que lindo. Ah, por eso es que la gente cuando ve la patrulla se embala, se embala corriendo. Y tú ves el corredero. Tú ves ese corredero. Ah, tú ahora. Donde que llega el toque de queda y entra en la calle, pasa la patrulla. Tú ves todo el mundo chipiando por todos lados. Tú ves todo el mundo, el corredero. Tú ves que se tiran por ahí. Vuelan palizadas, vuelan de toque. Ahora es que eso jodese la vida. Y caer abajo de un palo o de una caca botella. Ay, que mira. Que es el que le tiene miedo, güey. Claro. Yo veo a estos agentes así que brincan. Palo platos, brincan. Vuelan palizadas. Vuelan de toque. Tú ves que se extrañan esos motores. Tú ves que se extrañan en esos motores y todo. Ah, porque mira que es, eh, compadre. Claro, porque tú no imaginas esa gente que vuelan esos platos así. Sin saber si del otro lado hay un perro. Si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo. Y tú ves que esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones. Que además tú lo ves que pasa el chipero. Además tú le ves la brisita cuando pasan, güey. O si no, cuando se traen allá en una paliza o algo. Ay, 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 por eso es que le tiene miedo. Por eso es que nadie quiere caer preso, güey. Claro, porque es que tú agarras... Y ves a un oficial así y tú crees que se comen los presos. Claro. Un oficial así. Y uno dice, ah, no, se comen los presos. Es un lío. Por eso es que nadie quiere caer preso, nadie. Pues no quieren caer preso, pero están en la calle, en el toque de queda. Ya cuando el toque de queda, oye, se pasa su casa. Se pasa su casa con la noviecita, se vio su cerveza, se vio su trago ahí en su casa. Que nadie lo joda ni nada. Ay, ay. Eso que esa gente andan es loquísimo. Tú, güey, que el party te encendía. Tú, güey, todo el mundo en la calle celebrando. Y güey, para allá, y güey, para allá, y güey, para allá. Todo el mundo en gozadera. Todo el mundo. Pero ellos saben que están cumpliendo la norma. Pero tú lo ves en gozadera. Todo el mundo, rulae. Todo el mundo. Pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo. Que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo. Y por la multa. Que les llega. Y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa. Ahí, niños. Y están ahí en el toque de queda. Sal temprano. Ah, tú, güey, esto temprano. Creo que tú oyes es temprano. Pero enjaúlate. Cuando llega el toque de queda, enjaúlate. Y así no tiene problema ni nada. ¿Sabes? Gataste un par de pesos ahí en la salida. Después tienes que gastar para el de peso y ir en el atacamiento. Al otro día. Y amanece preso. Bebe temprano con tus amigos. Temprano. Poca gente, ¿sabes? Y si tienen que beber con su mascarilla. Están ahí en colo con su mascarilla. Cuando está llegando un trago, se baja la mascarilla y se le dan un trago. Y mientras tanto, pam, su mascarilla puesta. Claro, porque hay que cuidarnos. Porque este virus está fuerte. Este virus está fuerte. Este virus va por un año ya. Y no se sabe hasta cuándo allá llegue este virus. Entonces hay que cuidarnos. Porque este virus está peligroso, peligroso, peligroso. Está este virus. Y han hecho un par de vacunas todavía. Bueno. Hay que ver. Hasta cuándo. Vamos a andar con mascarilla. Quizá un par de meses, hermano. No, quizá un año. Quién sabe. Cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla. Ay, ay. Qué lindo. Ah, por eso es que la gente cuando ve la patrulla se embala. Se embala corriendo y tú ves el corredero. Tú ves ese corredero. Ah, tú ahora. Donde que llega el toque de queda y entra en la calle. Pasa la patrulla. Tú ves todo el mundo chipiando por todos lados. Tú ves todo el mundo el corredero. Tú ves que se tiran por ahí. Vuelan palizadas. Vuelan de todo. Ahora es que eso jodese la vida. Y cae abajo de un palo o de una caca botella. Ay, es que mira. Es que es el que le tiene miedo, hermano. Claro, bueno, yo veo a estas gente así que brincan. Palo plato, brincan. Vuelan palizadas. Vuelan de todo. Tú ves que se extrañan esos motores. ¡Oh! Tú ves que se extrañan esos motores y todo. Ah, porque mira, ¿qué es, compadre? Claro, porque tú no imaginas esa gente que vuelan esos platos así. Sin saber si del otro lado hay un perro. Si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para dar un fundazo. Y tú ves que esos motorritas que ven la patrulla y dan unos acelerones. Que además tú lo ves que pasa el chipero. Además tú le ves la brisita cuando pasan. O si no, cuando se extrañan allá en una paliza o algo. Ay, ay, ay. Por eso es que le tiene miedo. Por eso es que nadie quiere caer preso. Claro, porque es que tú agarras. Y ves a un oficial así. Y tú crees que se comen los presos. Claro. Y tú crees que se comen los presos. Y tú crees que nadie quiere caer preso. Claro. Los oficiales así. Y uno dice, no, se comen los presos. Es un lío. Por eso es que nadie quiere caer preso. Ay, ay. Eso que esa gente anda es loquísimo. Tú ves que el party te encendía. Tú ves todo el mundo en la calle celebrando. Y voy pa' allá, y voy pa' allá, y voy pa' allá. Todo el mundo en gozadera. Todo el mundo. Pero ellos saben que están cumpliendo la norma. Pero tú lo ves en gozadera. Todo el mundo. Rulay. Pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo. Que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo. Y por la multa. Que les llega. Y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa. Ahí, niños. Y están ahí en el toque de queda. Sal temprano. Haz tu bulla, tú temprano. Todo lo que tú oyes es temprano. Pero enjaúlate. Cuando llegue el toque de queda, enjaúlate. Y así no tiene problema ni nada. ¿Sabes? Por ejemplo, gárate un par de pesos ahí en la salida. Pa'. Después tienes que gastar un par de pesos allí. En el atacamiento. Al otro día. Y amanece preso. Bebe temprano con tus amigos. Temprano. Poca gente, ¿sabes? Y si tienen que beber con su macarilla. Están ahí en colo con su macarilla. Cuando se va llegando un trago. Se bajan la macarilla y se la encontraron. Y mientras tanto, pan. Su macarilla puesta. Claro, porque hay que cuidarnos. Porque este virus está fuerte. Este virus está fuerte. Este virus va por un año ya. Y no se sabe hasta cuándo. Allá llegue este virus. Eso ya hay que cuidarnos. Porque este virus está peligroso, peligroso, peligroso está este virus. Y ya han hecho un par de vacunas todavía. Hay que ver hasta cuándo vamos a andar con macarilla. Quizás un par de meses, hermano. O quizás años. Quien sabe. Cuánto tiempo vamos a durar con macarilla. Ay, ay. Qué lindo. Ah, por eso es que la gente cuando ve la patrulla se embara corriendo. Y tú ves el corredero. Tú ves ese corredero. Ah, tú ahora. Donde que llega el toque de queda y entra en la calle. Pasa la patrulla. Tú ves todo el mundo chipiando por todos lados. Tú ves todo el mundo el corredero. Tú ves que se tiran por ahí. Vuelan palizadas. Vuelan de todo. Ahora es que eso joderse la vida. Y caer abajo de un palo o de una caca botella. Ay, que mira. Que es el que le tiene miedo. Claro. Yo veo a otras personas así que brincan. Palo plato. Brincan. Vuelan palizadas. Vuelan de todo. Tú ves que se extrañan esos motores. Tú ves que se extrañan esos motores y todo. Claro, porque mira que es, compadre. Claro, porque tú te imaginas esa gente que vuelan esos platos así. Sin saber si del otro lado hay un perro. Si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo. Tú ves que esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones. Que además tú lo ves que pasa el chipero. Además tú le ves la brisita cuando pasan. O si no, cuando se extrañan allá. En una paliza o algo. Ay, ay, ay. Por eso es que le tiene miedo. Por eso es que nadie quiere caer preso. Claro, porque es que tú agarras. Y ves a un oficial así. Y tú crees que se comen los presos. Claro. Un oficial así. Y uno dice, no, se comen los presos. Es un lío. Por eso es que nadie quiere caer preso. Nadie. Pero no quieren caer preso. Pero están en la calle. En el toque de queda. Ya cuando el toque de queda. A veces para su casa. A veces para su casa. Con la noviecita. Se ve su cerveza. Se ve su trago ahí en su casa. Que nadie lo joda ni nada. Ay, ay. Eso que esa gente anda en el loquísimo. Tú ves que el party te encendía. Tú ves todo el mundo en la calle celebrando. Y voy pa' allá. Y voy pa' allá. Y voy pa' allá. Todo el mundo en gozadera. Todo el mundo. Pero ellos saben que están cumpliendo la norma. Pero tú lo ves en gozadera. Todo el mundo. Rulay. Pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo. Que tienen que estar en su casa. Por el toque de queda y todo. Y por la multa. Que les llega. Y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa. Ahí niños. Y están ahí en el toque de queda. Sal temprano. Ah, tú bulle. Todo temprano. Creo que tú oye a ser temprano. Pero enjaúlate. Cuando llegue el toque de queda. Enjaúlate. Y así no tiene problema ni nada. ¿Sabes? Por ejemplo. Gataste. Un par de pesos ahí en la salida. Pa. Después tienes que gastar un par de pesos allí. En el atacamiento. Al otro día. Y amanece preso. Bebe temprano. Con tus amigos. Temprano. Poca gente. ¿Sabes? Y si tienen que beber con su mascarilla. Están ahí en colo con su mascarilla. Cuando se va llegando un trago. Se baja la mascarilla. Se le hagan un trago. Y mientras tanto. Pam. Su mascarilla puesta. Claro. Porque hay que cuidarnos. Porque este virus está fuerte. Este virus está fuerte. Este virus va por un año ya. Y no se sabe hasta cuándo. Allá llegue este virus. Eso hay que cuidarnos. Porque este virus está peligroso. 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 Está este virus. Y han hecho un par de vacunas todavía. Bueno. Hay que ver. Hasta cuándo. Vamos a andar con mascarilla. Quizá un par de meses más. O quizá un año. Quien sabe. Cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla. Ay, ay. Qué lindo. Ah, por eso es que la gente cuando ve la patrulla se embala. Se embala corriendo. Y tú ves el corredero. Tú ves ese corredero. Ah, tú ahora. Donde que llega el toque de queda. Y entra en la calle. Pasa la patrulla. Tú ves todo el mundo chipiando por todos lados. Tú ves todo el mundo el corredero. Tú ves que se tiran por ahí. Vuelan palizados. Vuelan de todo. Ahora es cosa joderse la vida. Y caer abajo de un palo. O de una caca botella. Ay, que mira. Que le tienen miedo. Claro. Yo veo a estas gente así. Que brincan. Palo plato. Brincan. Vuelan palizados. Vuelan de todo. Tú ves que se extrañan esos motores. ¡Pum! Tú ves que se extrañan esos motores y todo. Ah, porque mira. ¿Qué es, compadre? Claro. Porque tú no imaginas esa gente que vuelan esos platos así. Sin saber si del otro lado hay un perro. Si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce. Con algún fundazo. Y tú ves que son motoristas que ven la patrulla. Y dan unos acelerones. Que además tú lo ves que pasa el chipero. Además tú le ves la brisita cuando pasan. O si no, cuando se extrañan allá. En una paliza o algo. Ay, ay, ay. Por eso es que le tienen miedo. Por eso es que nadie quiere caer preso. Claro, porque es que tú agarras. Y ves a un oficial así. Y tú crees que se comen los presos. Claro. Un oficial así. Y uno dice, no, se comen los presos. Es un lío. Por eso es que nadie quiere caer preso. Nadie. Pero no quieren caer preso. Pero están en la calle. En el toque de queda. Ya con el toque de queda. A veces para su casa. A veces para su casa. Con la noviecita. Se bebe su cerveza. Se bebe su trago. Ahí en su casa. Que nadie lo joda. Ni nada. Ay, ay. Eso que esa gente anda. Es loquísimo. Tú ves que el party te encendía. Tú ves todo el mundo en la calle. Celebrando. Y voy para allá. Y voy para allá. Voy para allá. Todo el mundo en gozadera. Todo el mundo. Pero ellos saben que están cumpliendo la norma. Pero tú lo ves en gozadera. Todo el mundo. Rulay. Todo el mundo. Pero. Esos condenados sabiendo que están cumpliendo. Que tienen que estar en su casa. Por el toque de queda. Y por la multa. Que les llega. Y hay muchos ahí. Que tienen mujeres en su casa. Niños. Y están ahí. En el toque de queda. Sal temprano. Haz tu bulle. Esto temprano. Creo que tú vayas a ser temprano. Pero enjaúlate. Cuando llega el toque de queda. Enjaúlate. Y así no tiene problema. Ni nada. ¿Sabes? Después me pongo. Gataste. Un par de pesos ahí. En la salida. Pa. Después tienes que gastar. Un par de pesos ahí. En el atacamiento. Al otro día. Y amanece preso. Bebe temprano. Con tus amigos. Temprano. Poca gente. ¿Sabes? Y si tienen que beber con su mascarilla. Están ahí en colo con su mascarilla. Cuando te va llegando un trago. Se bajan la mascarilla. Se te ha encontrado. Y mientras tanto. Pa. Su mascarilla puesta. Claro. Porque te cuidalo. Porque este vidrio está fuerte. Este vidrio está fuerte. Este vidrio va por un año ya. Y no se sabe hasta cuando. Allá llega este vidrio. Eso ya hay que cuidarlo. Porque este vidrio está peligroso. 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 Hasta este vidrio. Y ya han hecho un par de vacunas todavía. Bueno. Hay que ver. Hasta cuando. Vamos a andar con mascarilla. Quizás un par de meses más. O quizás años. Quien sabe. Cuanto tiempo vamos a durar con mascarilla. Hay, hay. Hay. Que leo. ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tuve el corredero tuve ese corredero a tu ahora donde que llega el toque de que de gente en la calle pasa la patrulla tuve todo el mundo chipiando por todos lados tuve a todo el mundo el corredero tuve que se tiran por ahí vuelan palizados, vuelan de todo arreglos de joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que le tienen miedo claro yo veo a esa gente así que brincan palo plato, brincan vuelan palizados vuelan de todo tuve que se extrañan esos motores tuve que se extrañan en esos motores y todo porque mira que es compadre claro porque tu no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para dar un fundazo y tuve eso que esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones que además tu lo ves que pasa el chipero además tu lo ves la brisa cuando pasan o si no cuando se extrañan allá en una paliza o algo ay 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 por eso que le tienen miedo por eso que nadie quiere caer preso claro porque es que tu agarras y ves a un oficial así y tu crees que se comen los presos claro los oficiales así uno dice no se comen los presos es un lío por eso que nadie quiere caer preso nadie pues no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda a veces para su casa a veces para su casa con la noviecita se bebe su cerveza se bebe su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente anda es loquísimo tu juega que el party te encendía tu juega todo el mundo en la calle celebrando y voy pa allá y voy pa allá voy pa allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tu lo ves en gozadera todo el mundo rula bueno bueno pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano haz tu bulla todo temprano creo que tú vayas a ser temprano pero enjaúlate cuando llega el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? porque me pongo gastarte un par de pesos ahí en la salida pa después tienes que gastar un par de pesos y ir en el atacamiento al otro día y amanece preso bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando se va llegando un trago se baja la mascarilla y se le hagan un trago y mientras tanto pam su mascarilla puesta claro porque cuidado porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuando allá llega este virus eso hay que cuidarlo porque este virus está peligroso 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 está este virus y ya han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizás un par de meses hermano o quizás años quien sabe cuanto tiempo vamos a durar con mascarilla ay ay que bebe ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tuve el corredero tuve ese corredero a tu ahora donde que llega el toque de que de gente en la calle pasa la patrulla tuve todo el mundo chipiando por todos lados tuve a todo el mundo el corredero tuve que se tiran por ahí vuelan palizadas vuelan de todo para eso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que es el que le tiene miedo claro yo veo a estas gente así que brincan palo platos brincan vuelan palizadas vuelan de todo tuve que se extrañan esos motores tuve que se extrañan en esos motores y todo porque mira que es compadre claro porque tu no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo y tuve eso que esos motoristas que ven la patrulla da unos acelerones que además tu lo ves que pasa el chipero además tu le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se extrañan allá en una paliza o algo ay 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 por eso que le tiene miedo por eso que nadie cree que le cae preso claro porque es que tu agarras y ves a un oficial así y tu crees que se comen los presos claro pero los oficiales no dicen se comen los presos es un lío por eso que nadie quiere caer preso nadie pues no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda oye se para su casa oye se para su casa con la noviecita se bebe su cerveza se bebe su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente anda es loquísimo tú güey que el party te encendía tú güey todo el mundo en la calle celebrando y güey para allá y güey para allá y güey para allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tú lo ves en gozadera todo el mundo rular todo el mundo pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano a tu güey esto temprano creo que tú oyes es temprano pero enjaúlate cuando llega el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? después me preguntó gastaste un par de pesos ahí en la salida después tienes que gastar para el de peso y en el atacamento al otro día y amanece para eso bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando está llegando un trago se bajan la mascarilla se la encontraron y mientras tanto pan su mascarilla puesta claro porque te cuidaron porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuando allá llegue este virus entonces hay que cuidarlo porque este virus está peligroso 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 hasta este virus y han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizás un par de meses hermano o quizás años quien sabe cuanto tiempo vamos a durar con mascarilla ay ay que leí ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tu ves el corredero tu ves ese corredero a tu ahora cuando llega el toque de que de gente en la calle pasa la patrulla tu ves todo el mundo chipiando por todos lados tu ves a todo el mundo el corredero tu ves que se tiran por ahí vuelan palizadas vuelan de todo ahora es que eso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que es el que le tiene miedo claro yo veo a estas agentes así que brincan palo plato brincan vuelan palizadas vuelan de todo tu ves que se extrañan esos motores tu ves que se extrañan esos motores y todo porque mira que es compadre claro porque tu no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darme un fundazo y tu ves esos motorritas que ven la patrulla da unos acelerones que además tu lo ves que pasa el chipero además tu le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se traigan allá en una paliza o algo ay 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 por eso que le tiene miedo por eso que nadie cree que le cae preso claro porque es que tu agarras y ves a un oficial así y tu crees que se come los presos claro los oficiales no dicen se come los presos es un lío por eso que nadie quiere caer preso nadie pues no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda a veces para su casa a veces para su casa con la noviecita se bebe su cerveza se bebe su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente anda es loquísimo tu wey que el party te encendía tu wey todo el mundo en la calle celebrando y wey para allá y wey para allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tu lo ve en gozadera todo el mundo rulay pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano haz tu bulla todo temprano todo lo que tú oyes es temprano pero enjaúlate cuando llega el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? por ejemplo gastaste un par de pesos ahí en la salida pa después tienes que gastar un par de pesos y ir en el atacamento al otro día y amanece el preso bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando está llegando un trago se baja la mascarilla se la encontraron y mientras tanto pan su mascarilla puesta claro porque te cuidaron porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuando allá llegue este virus entonces hay que cuidarnos porque este virus está peligroso 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 está este virus y han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizás un par de meses hermano o quizás años quien sabe cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla ay ay que bello ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tuve el corredero tuve ese corredero a tu ahora donde que llega el toque de queda y entra en la calle pasa la patrulla tuve todo el mundo chipiando por todo el lado tuve a todo el mundo el corredero tuve que se tiran por ahí vuelan palizadas vuelan de toque arregloso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que es el que le tiene miedo claro yo veo a otra gente así que brincan palo platos brincan vuelan palizadas vuelan de toque tuve que se extrañan esos motores tuve que se extrañan esos motores y todo porque mira que es compadre claro porque tu te imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo tú ves esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones que además tú lo ves que pasa el chipero además tú le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se traen allá en una paliza o algo ay 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 por eso que le tiene miedo por eso que nadie cree que le cae preso claro porque es que tú agarras y ves a un oficial así y tú crees que se comen los presos claro un oficial así no dice se comen los presos es un lío por eso que nadie cree que cae preso nadie pues no quieren cae preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda oye se pasa su casa oye se pasa su casa con la noviecita se vio su cerveza se vio su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente anda en el loquísimo tú ves que el party te encendía tú ves todo el mundo en la calle celebrando y voy pa allá y voy pa allá y voy pa allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tú lo ves en gozadera todo el mundo rular todo el mundo pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano haz tu bulle todo temprano creo que tú vayas a ser temprano pero enjaúlate cuando llega el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? por ejemplo gastaste un par de pesos ahí en la salida pa después tienes que gastar un par de pesos allí en el atacamiento al otro día y amanece el precio bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando está llegando un trago se bajan la mascarilla se la encontraron y mientras tanto pan su mascarilla puesta claro porque te cuidalo porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuando allá llegue este virus entonces hay que cuidalo porque este virus está peligroso 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 está este virus y han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizás un par de meses hermano o quizás años quien sabe cuanto tiempo vamos a durar con mascarilla hay hay que ver ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tuve el corredero tuve ese corredero a tu ahora donde que llega el toque de queda y entra en la calle, pasa la patrulla tuve todo el mundo chipiando por todos lados tuve a todo el mundo el corredero tuve que se tiran por ahí vuelan palizados, vuelan de todo ahora es cosa joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que le tienen miedo claro, yo veo a estas gente así que brincan palo plato, brincan vuelan palizados vuelan de todo tuve que se extrañan esos motores tuve que se extrañan en esos motores y todo porque mira que es compadre claro, porque tu no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para dar un fundazo y tuve eso que esos motoristas que ven la patrulla dan unos acelerones que además tu lo ves que pasa el chipero además tu le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se extrañan allá en una paliza o algo ay, ay, ay por eso es que le tienen miedo por eso es que nadie quiere caer preso claro, porque es que tu agarras y ves a un oficial así y tu crees que se comen los presos claro lo oficial así no es sano se comen los presos es un lío por eso es que nadie quiere caer preso nadie pues no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda a veces para su casa a veces para su casa con la noviecita se bebe su cerveza se bebe su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay, ay eso que esa gente anda es loquísimo tu juega que el party te encendía tu ves todo el mundo en la calle celebrando y voy pa allá y voy pa allá voy pa allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tu lo ves en gozadera todo el mundo rula pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí, niños y están ahí en el toque de queda sal temprano haz tu bulla todo temprano creo que tú vayas a ser temprano pero enjaúlate cuando llega el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? por ejemplo gastaste un par de pesos ahí en la salida pa después tienes que gastar un par de pesos allí en el atacamiento al otro día y amanece preso bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando está llegando un trago se bajan la mascarilla y se le dan un trago y mientras tanto pam su mascarilla puesta claro porque cuidado porque este vibro está fuerte este vibro está fuerte este vibro va por un año ya y no se sabe hasta cuando llegue este vibro entonces hay que cuidarlo aunque este vibro está peligroso 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 está este vibro y ya han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizá un par de meses o quizás años quien sabe cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla ay ay que lindo ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tuve el corredero tuve ese corredero a tu ahora donde que llega el toque de que de gente en la calle pasa la patrulla tuve todo el mundo chipiando por todos lados tuve a todo el mundo el corredero tuve que se tiran por ahí vuelan palizados vuelan de toque arregloso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una caca botella ay que mira que es el que le tiene miedo claro yo veo a estas gente así que brincan palo plato brincan vuelan palizados vuelan de toque tuve que se extrañan esos motores tuve que se extrañan en esos motores y todo porque mira que es compadre porque tu no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo y tú ves esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones que además tú lo ves que pasa el chipero además tú le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se extrañan allá en una paliza o algo ay 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 por eso que le tiene miedo por eso que nadie quiere caer preso claro porque es que tú agarras y ves a un oficial así y tú crees que se comen los presos claro un oficial así no dice se comen los presos es un lío por eso que nadie quiere caer preso nadie pero no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya cuando el toque de queda oye se pasa su casa oye se pasa su casa con la noviecita se bebe su cerveza se bebe su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente anda es loquísimo tú güey que el party te encendía tú güey estuvo el mundo en la calle celebrando y güey para allá y güey para allá y güey para allá todo el mundo en gozadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tú lo ves en gozadera todo el mundo rural pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano haz tu bulle todo temprano creo que tú vayas a ser temprano pero enjaulate cuando llega el toque de queda enjaulate y así no tiene problemas ni nada ¿sabes? porque me gastaste un par de pesos ahí en la salida después tienes que gastar para el de peso y en el atacamiento al otro día y amanece preso bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su macarilla están ahí en colo con su macarilla cuando está llegando un trago se baja la macarilla y se le dan un trago y mientras tanto su macarilla puesta claro porque te cuidalo porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuándo allá llega este virus eso hay que cuidarlo porque este virus está peligroso 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 está este virus y han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuándo vamos a andar con macarilla quizás un par de meses hermano quizás años quién sabe cuánto tiempo vamos a durar con macarilla ay ay qué lindo ah por eso que la gente cuando ve la patrulla se embala se embala corriendo y tú ves el corredero tú ves ese corredero a tú ahora donde que llega el toque de queda y entra en la calle pasa la patrulla tú ves todo el mundo chipiando por todos los lados tú ves todo el mundo el corredero tú ves que se tiran por ahí vuelan palizadas vuelan de toque ahora es que eso joderse la vida y caer abajo de un palo o de una boca con botella ay que mira que es el que le tiene miedo claro yo veo a otra gente así que brincan palo plato brincan vuelan palizadas vuelan de toque tú ves que se extrañan esos motores tú ves que se extrañan esos motores y todo porque mira que compadre claro porque tú no imaginas esa gente que vuelan esos platos así sin saber si del otro lado hay un perro si hay un guachimán ahí esperándolo con una doce para darle un fundazo y tú ves que esos motoristas que ven la patrulla y dan unos acelerones que además tú lo ves que pasa el chipero además tú le ves la brisita cuando pasan o si no cuando se traen allá en una paliza o algo ay 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 por eso es que le tienen miedo por eso es que nadie quiere caer preso claro porque es que tú agarras y ves a un oficial así y tú crees que se comen los presos claro un oficial así no dice no se comen los presos es un lío por eso es que nadie quiere caer preso nadie pues no quieren caer preso pero están en la calle en el toque de queda ya con el toque de queda a veces para su casa a veces para su casa con la noviecita se ve su cerveza se ve su trago ahí en su casa que nadie lo joda ni nada ay ay eso que esa gente andan es loquísimo tú ves que el party te encendía tú ves todo el mundo en la calle celebrando y wey pa allá y wey pa allá wey pa allá todo el mundo en cosadera todo el mundo pero ellos saben que están cumpliendo la norma pero tú lo ves en cosadera todo el mundo rural todo el mundo pero esos condenados sabiendo que están cumpliendo que tienen que estar en su casa por el toque de queda y todo y por la multa que les llega y hay muchos ahí que tienen mujeres en su casa ahí niños y están ahí en el toque de queda sal temprano a tu bulle todo temprano todo lo que tú oyes es temprano pero enjaúlate cuando llegue el toque de queda enjaúlate y así no tiene problema ni nada ¿sabes? después me agasta un par de pesos ahí en la salida pa después tienes que agasta un par de pesos y ir en el atacamento al otro día y amanece preso bebe temprano bebe temprano con tus amigos temprano poca gente ¿sabes? y si tienen que beber con su mascarilla están ahí en colo con su mascarilla cuando se va llegando un trago se baja la mascarilla se le hagan un trago y mientras tanto pam su mascarilla puesta claro porque hay que cuidarnos porque este virus está fuerte este virus está fuerte este virus va por un año ya y no se sabe hasta cuando allá llegue este virus entonces hay que cuidarnos porque este virus está peligroso 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 está este virus y han hecho un par de vacunas todavía bueno hay que ver hasta cuando vamos a andar con mascarilla quizá un par de meses o quizá un año quien sabe cuánto tiempo vamos a durar con mascarilla ay ay que bien de que bien Gracias.